muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo le comparto con todos ustedes toda esta información sobre el nuevo contenido en cajas y en ruleta que vamos a estar teniendo toda esta temporada y si hay algo que te gusta o te agrada de la siguiente temporada que puedas comprar ya sea también puede ser simplemente en rango o en el pase de temporada igual chicos pero creo que es importante saber qué cosas vienen para así tener una idea y si hay algo que les interesa ya sea un lote o una ruleta poderla comprar fácilmente en esta temporada vamos a tener a battery vamos a tener una versión de este personaje que yo tengo que fue de ruleta no fue nada fácil conseguir este personaje realmente en ese tiempo creo que todavía la ruleta no costaban tan no no son tan caras pero si era un poco más el precio de las ruletas actuales así que pues era un tema también pero creo que si vas directamente a comprar una ruleta pues eso no te importaba pero es un comentario no de que el precio de la ruleta si ha bajado un poco pero no tanto pero si a diferencia de las primeras segunda tercera y cuarta ruletas que era un precio ya un poquito más y actualmente pues ya no es tanto así que ya hay más posibilidades de que consigas una un personaje un arma legendaria yo realmente pues conseguí este personaje porque fue un personaje que a mí me gustó en su momento y me sigue gustando la verdad así que si esta temporada la quieres tener o la quieres conseguir pues simplemente subí de rango porque ya tenemos confirmado el personaje y la recompensa de maestro pues todavía no tenemos idea de qué va a ser si va a ser un arma que ya conocemos o va a ser una nueva arma así que puede ser sólo hay que esperar chico no puedo decir nada porque simplemente no tengo ni idea pero yo comparto con todos ustedes todos estos lotes o cajas por así decirlo que pueden obtener en forma de pago y además creo que esta temporada pues va a estar muy interesante porque vamos a tener la segunda fase del torneo del torneo aquí ok aquí está sobre el torneo ya saben todos lo tenemos en el buzón y pues está toda la información chicos aquí y pueden analizar y prepararse para jugar el torneo que me parece que el premio es muy bueno que te regalen créditos del juego y puedas comprar pases o intentar conseguir algo en la ruleta me parece súper bien pues chicos yo aquí le dejo toda la información la verdad me ha parecido súper bien las temporadas la que hemos estado teniendo y como le digo este va a ser la recompensa este personaje que todo el mundo conoce pero en una versión un poquito más este base este es esta versión es de ruleta como comento y pues si tiene un poco más de detalle y más este bueno es un poco más femenino por así decirlo y pues simplemente es eso chicos no se preocupen van a venir cosas muy interesantes van a venir eventos y pues vamos a tener mucho contenido de buena calidad para las personas que jueguen diario y hagan todos los eventos como le comento las recompensas del evento son muy buenas tenemos esta que fue del evento de rango del primer evento de rango importante que más chicos este es gratis así que lo pueden conseguir también creo que todavía hay días para las personas que no pudieron conectarse en ese momento y pues así puedo decir de muchas de skin está también pero realmente creo que cada jugador elige el tiempo y la dedicación que le de meta el juego para recibir recompensas entonces chicos yo me me siento muy orgulloso de que pues conseguido toda la recompensa gratis y pues la que me han gustado de paga o de ruleta o caja intentado conseguirlas pero todo bien así que bueno chicos yo me despido espero que esta información les sirva ya saben que van a venir más lotes va a venir un lote de la m4 de oro va a venir un lote de la m4 no de la m4 no del arte y de oro de esa colección que ya tiene mucho tiempo que dejó de salir así que esas personas que le interesa en esa arma y otra cosa chicos antes de olvidarme que ya me estaba despidiendo van a haber cambios de balance en arma voy a poner imágenes de las armas que van a estar balanceada esta temporada o por lo menos la diferencia actual que la m4 va a ser mejorada la icr va a ser mejorada en lo que es cadencia y la cual es la otra la ms va a ser mejorada en movilidad y la otra arma creo que era la mano guard va a ser un poco en precisión un punto menos de precisión son todos esos detalles chicos yo le pondré imagen para que ustedes vean la diferencia y pues noten que no son las mismas armas estas armas se comparan con lo que tenemos actualmente a lo que está actualmente en el servidor ya saben que ese servidor está para que todo lo nuevo que va a llegar al juego llegue de una forma sin errores o de una forma correcta bueno chicos ahora sí me despido espero que toda esta información les sirva y hasta luego bye queens adiós